La pregunta es importante durante esta breve explicación para que ustedes puedan efectivamente utilizar el chat y eso hacerlo de una manera más dinámica. A través de este dinamismo, lo que buscamos es que ustedes, cada pregunta que puedan ir teniendo, podamos irla contestando tras el chat mientras vamos haciendo la explicación y que no se pierda de repente algún tema puntual por no haberse hecho la pregunta a este momento. Entonces, por favor, siéntanse libres de tener el chat a su disposición para el tema de las consultas. Entonces, las ruedas de negocios son una herramienta adicional de la promoción del comercio. La promoción del comercio tiene distintas herramientas que nosotros podemos utilizar justamente para que nuestros productos sean conocidos. La promoción comercial, como su propio nombre lo dice, lo que busca es alcanzar información de un producto a una contraparte. Básicamente, eso es lo que hacemos, generar un vínculo, un canal de comunicación entre dos lados que podrían tener un potencial entendimiento para futuros negocios. Lo que buscamos con la promoción es hacer que esta información llegue de la manera que nosotros, normalmente como exportadores, como vendedores, como empresarios, queremos que se comprenda, se entienda, ¿no? Para el otro lado, que normalmente son los compradores o, en este caso, de negocios internacionales, el importador. Entonces, nosotros, como el ADI, tenemos dentro de los objetivos la promoción del comercio regional. Es decir, que generemos estas iniciativas, estas conexiones, dentro del bloque de los 13 países que estamos dentro del bloque de la ADI. ¿Ok? Y eso, con primordial importancia, para las pymes. ¿Por qué? Porque sabemos que las pymes son parte importantísima del tejido social de cada uno de nuestros países. Es por eso que nosotros, logrando insertar a las pymes dentro del comercio, podemos tener una mayor inclusión. Esa mayor inclusión llevará a mayor puesto de trabajo, menores diferencias, mejora en el desarrollo económico, social de cada uno de nuestros países. Es por eso que, justamente, nosotros tenemos como meta preponderante la inclusión de este tipo de empresas en el comercio internacional de la ADI. Es así que la promoción juega un rol importantísimo, ¿no? Y se desarrollan distintas iniciativas como proporcionar oferta exportable regional. Es decir, qué productos tenemos nosotros en la región que sean interesantes para poder ser complementarios a todo lo que nosotros producimos. A veces, tenemos todavía la idea de que nosotros, como países, somos una especie de competencia. Seguramente, lo seamos en algunos productos. Sin embargo, tenemos que comprender que también podemos complementarnos, ¿no? Es por eso que bloques como el europeo, el asiático o incluso el norteamericano, tienen un comercio interregional, no, intrarregional, perdón, entre ellos, que es muy activo, incluso más activo de lo que nosotros lo tenemos hoy por hoy dentro de esos 13 países. Esa es parte de la meta y justamente para poder fortalecer la región es que necesitamos nosotros seguir, ¿no? Comunicando, haciendo llegar la información para que se generen estos clases comerciales entre todos los países, ¿no? ¿Qué segundo punto tenemos? La facilitación del contacto directo entre los empresarios. Es muy distinto, y seguramente ustedes no me van a dejar mintiendo, que para que nosotros tengamos una mayor confiabilidad con la persona que estamos negociando, no hay nada como el cara a cara, ¿no? El contacto directo es parte importantísima del feeling empresarial que nosotros tenemos, de este sentimiento que a nosotros nos da, ¿no? De repente de confianza, de repente de poder hacer negocios con otra persona. Hoy por hoy, ese aspecto ha estado de alguna manera en un jaque, vamos a decir, debido a todo lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? El COVID ha trastocado la forma de hacer negocios. No es lo mismo un correo, no es lo mismo un WhatsApp, no es lo mismo un mensaje de texto. Nosotros, como seres humanos, nos importa muchísimo la interacción, la confianza, la forma de comunicarnos, y eso es lo que a nosotros nos da un determinado sentimiento que nos permite hacer a nosotros una interrelación entre la confiabilidad que podemos tener y generar justamente estos aspectos entre los diferentes empresarios de la vida. No digo, ojo, que solamente debamos basarnos en el sentimiento, en la sensación que nosotros podamos tener de confianza con una empresa o con otra. Nosotros, obviamente, parte de lo que debemos hacer es investigar, conocer, revisar estadísticas, tenemos agencias, tenemos distintas instituciones que nos brindan información y también propia del mercado en el que estamos, que seguramente ustedes tienen, y pueden sacar distintas perspectivas de una misma empresa. Pero el contacto directo no es reemplazar. Sin embargo, hoy por hoy, la virtualidad es la que nos da a nosotros la cercanía mayor a ese contacto directo antes a ir. Entonces, es por eso que este tema de la virtualidad debe ser tomado con tanto, con tanta importancia hoy por hoy, porque efectivamente va a ser lo más cercano que podamos estar de otras empresas mientras tengamos la situación actual del COVID-19. Entonces, ¿qué buscamos? Propiciar el nexo entre hechos empresarios, que impulsa una integración y aumento del comercio por todas las ideas que hemos venido nosotros ya mencionando hace unos minutos. Entonces, solamente quiero resaltar esta última frase. Las ruedas de negocio surgen como una parte fundamental de estas iniciativas. ¿Por qué? Porque nos permiten promocionar, porque nos permiten el contacto directo, y porque son efectivamente el nexo que permite hacer el interrelacionamiento empresarial. ¿Sí? Es por eso que las ruedas de negocio son parte importante y una herramienta importante para la promoción comercial y para la generación de negocios. ¿Qué es una rueda de negocios? ¿No? A veces decimos, sí, yo quiero participar en una rueda, se cae citas, ¿no? Pero no tenemos claro a veces el concepto que está detrás de una rueda de negocios. Una rueda de negocios, como bien dice la definición aquí, es un encuentro donde empresarios compradores y vendedores conciertan citas para negociar la compra-venta de un producto o servicio. Vamos a verlo en el sentido más puro, en el sentido más teórico. Los empresarios compradores están haciendo la representación de lo que viene a ser la demanda. ¿Sí? Y los empresarios vendedores están haciendo la representación teórica de lo que viene a ser la oferta. Como todos sabemos aquí, oferta, demanda, cruce en la interrelación que nos da el mercado. Esta interrelación entre oferta y demanda nos da el mercado. Y no solamente nos da el mercado, nos da el precio y nos da cantidad. Es decir, que nosotros justamente tenemos en ese momento un mercado en vivo y en directo. Un mercado que no suele encontrarse todos los días en internet, ni de repente en tu computador. Lo tenemos que generar a través de un sistema que nos permita alinear en un mismo lugar, en un mismo momento, con una misma intención. Y este lugar que estamos creando en el mercado en vivo y en directo, en este momento, las tecnologías nos permiten hacerlo virtual, ¿no? Antes era sobre todo presencial, pero ahora tenemos muchas formas también de sectorizar. Por ejemplo, podemos tener ruedas de un tipo de producto o de un tipo de sector, dependiendo la importancia de cada uno de ellos. O también lo podemos hacer multisectorial, ¿no? Puede ser entre muchos países o puede ser entre dos países, ¿no? Entonces, ahí está la bilateralidad o la plurilateralidad que se le da a este tipo de ruedas de un uso. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos el ejemplo del Expo Aladi, nosotros podemos tener una rueda virtual, multisectorial, plurilateral, ¿no? Con tecnologías de la información, una plataforma que permite juntar oferta y demanda de varios sectores, que lo vamos a revisar en un momento, y plurilateral porque tiene muchos países que son parte de él. Sin embargo, si ustedes creyeran conveniente, nosotros dentro de la Secretaría General, particularmente dentro del departamento, a través de la web de Dime Grandes Negocios, que es donde tenemos toda la información pertinente dentro del centro, de los diferentes centros y particularmente el de negocios, que es donde nosotros pertenecemos, pueden encontrar este link que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Donde dice link a preguntas frecuentes sobre cuál era de negocios. Allí tenemos una cantidad importante de preguntas que son las que normalmente recibimos acerca de este tipo de consultas. Allí tenemos una información más genérica, más importante, que ustedes pueden consultar en cualquier momento para tener respuestas mucho más rápidas, ¿no? Y de repente también, sin la necesidad de escribir un correo, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a permitir tener las respuestas mucho más rápidas y de repente informarse de mejor manera, efectivamente, de lo que tratan una manera de negocios. ¿Por qué debemos participar en estas ruedas de negocios? Bueno, yo diría que las razones son infinitas, pero vamos a poner aquí algunas de las más importantes. ¿Por qué? Porque podemos explorar nuevos mercados sin tener que ir al mercado. ¿Por qué? Porque viene la oferta y la demanda. ¿Por qué nos permite afianzar relaciones comerciales? ¿Por qué? Porque podemos tener de repente ya clientes o proveedores con los cuales trabajamos y creemos que puede ser importante un momento de sentarnos a charlar, ya que en el día a día a veces no se puede. Y eso nos permite un mejor planeamiento, nos permite también una mejor coordinación, ¿no? Y de repente incluso ver cómo se puede trabajar de manera conjunta, ¿no? Muchas de las empresas que ya tienen proveedores buscan de repente, ¿no? Casi, casi diría yo, una alianza. ¿Por qué? Porque justamente el tiempo le da una confianza que permite ya, ¿no? Compartir planes, compartir ideas que de alguna manera hacen fusionar algunos de los objetivos de ambas empresas, permitiéndoles generar, no necesariamente a nivel legal, una alianza, pero sí una alianza comercial de dos empresas independientes, ¿no? Para contactar nuevos clientes o proveedores, ¿sí? Así como tenemos proveedores o clientes antiguos, nosotros creo que siempre queremos diversificar un poco nuestra oferta. Queremos tener nuevos potenciales negocios, queremos crecer como empresa. Entonces, ¿qué nos permite contactar de repente con los cuales todavía no tenemos oportunidad de haber hecho algún negocio? O de repente, que de repente ni siquiera lo conocíamos, ¿no? Y que ahora tenemos la oportunidad de conversar y de acercarnos para ver qué potencial de negocio podemos generar, ¿sí? Para concretar un negocio de exportación e importación. Ojo, y yo creo que eso siempre es importante mencionar. No es que las redes de negocios nos vamos a sentar y sacamos la chequera y vamos a hacer un cheque para el depósito, ¿no? Eso no sucede normalmente con las redes de negocios, ¿sí? No es que yo estoy llevando mi contenedor y saliendo del evento lo voy a despachar. Así no funciona. Esto es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Todos los compradores, todos los vendedores van a tener la opción de conversar y tratar con distintos proveedores y con distintos compradores. Tener esos distintos compradores y tener esos distintos vendedores le va a permitir hacer un estudio de mercado parcial, preliminar, llamémosle así, de los dos lados, para saber cuál sería el mejor proveedor o cuál sería el mejor comprador, el que me ofrece de repente mejores condiciones de acuerdo a mi perspectiva de negocio. Entonces, si yo tengo este estudio en vivo que he hecho del mercado que he participado, voy a poder tomar mejores decisiones y ver los canales más adecuados para la comercialización del producto. Recordemos que si bien hablamos de una comercialización a nivel de exportación y de importación, toda esta cadena es una sola. Es desde que el producto se realizó hasta que el producto se consumió. Son dos partes de una misma cadena. Pero esta cadena es importante cómo se va a interconectar. Es por eso la importancia. Para conocer nuevos productos o servicios. A veces es un buen momento para ver qué está haciendo no solamente mi proveedor o mi competencia. Sino de repente esa empresa que es nueva, esa que innovó. ¿Qué más hay en el mercado? ¿Estoy yo con las tendencias? ¿Me estoy quedando? ¿Soy un pionero? ¿Nadie tiene mi producto todavía? ¿Me va a permitir a mí mismo valorar realmente lo que yo estoy haciendo? Entonces, como les digo, es un estudio en vivo. Estamos obteniendo información que normalmente no tendríamos. Y además, también nos permite recibir feedback de ambos lados. Desde compradores o de vendedores. Información importante para nuestros productos. Conocimiento acerca del producto que yo quiero vender. Entonces, cuando hablo de producto, hablo también de servicios. Evidentemente, ¿no? Todo eso nos permite a nosotros tener una idea mucho más amplia de que la que conocíamos probablemente antes de ingresar a la realidad de negocios. Siempre y cuando, obviamente, estemos dispuestos a escuchar y a tomar en cuenta todo lo que nosotros encontremos y evaluar un potencial, una potencial aplicación a nuestro negocio. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que entender que es sumamente importante que por más que nos hayamos esforzado muchísimo, ¿no? Y tengamos ese sentimiento de que nuestro producto es excelente. No nos seguemos y veamos justamente las necesidades de adaptación de cada uno de estos productos. Además, por último, obviamente, promocionar productos o servicios que nos interese particularmente, ¿no? Poder ingresar a los diferentes lugares. Entonces, tenemos el antes, ¿no? Nosotros dividimos en tres etapas la participación de una rueda de negocios. Según muchos entendidos, dentro del tema de la preparación para una rueda de negocios, que en realidad para cualquiera que sea, ¿no? De promoción comercial, cualquier herramienta de promoción comercial, el antes es por lo menos el 60% del éxito de su presentación, ¿sí? Tengámoslo claro, no es menos del 60%. Importa cómo ustedes lleguen al evento, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que saber escoger, ¿sí? Tienen que saber a qué van al evento, cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero obtener con mi participación. Si yo simplemente voy por presentarme, no voy a hacer una buena presentación. Tengo que tener claras las metas a las que voy a buscar. Tengo que verificar que el producto o el mercado sea de interés en la rueda en cuestión, ¿no? No es cuestión de participar porque hay una rueda y porque es gratuita. Aprovechemos el momento y les hago una aclaración. Entonces, todas las pruebas que nosotros propiciamos desde Aladi son de participación gratuita. Pero no porque sea gratuita, quiere decir que yo me voy a presentar por presentar. No porque no cueste, significa, bueno, veo qué pasa. Allí está la diferencia entre una empresa que va a hacer futuros negocios y una a la que no le va a funcionar la prueba. Allí son dos perfiles distintos. Entonces, pensemos que lo que nosotros tenemos que hacer es llegar bien preparados. Es como un examen. Ustedes no van a ir al examen a tratar de saber las respuestas o a tratar de prepararse durante el examen. Ustedes tienen que venir ya listos. Lo que van a hacer es ser evaluados, sea por proveedores o sea por vendedores. Perdón. O por compradores. ¿Sí? Entonces, la necesidad de ir con la información, con la documentación, con los precios, ¿no? Todo eso es de vital importancia. Y sobre todo que la persona que esté sentada en la cita tenga dos cosas. Capacidad de decisión y conocimiento del negocio. ¿Sí? Una vez que está seleccionada la rueda, ¿no? Siempre verificar bien, agendar adecuadamente el inicio y la finalización de las instituciones. Mientras ustedes se inscriban antes, van a tener mejor posibilidad de poder escoger citas. Porque su perfil va a ser aprobado antes y se les va a abrir el agendamiento para que ustedes puedan empezar a, de repente, ¿no? Proponer citas con diferentes compradores. Y eso va a permitir que ustedes tengan una posición de ventaja contra empresas que se inscriban al último, que probablemente pueden encontrar agendas de hienas y no van a poder obtener, de repente, cada día de las citas que les hubiera gustado. ¿Sí? Gestionar las entrevistas con las contrapartes más apropiadas. ¿Por qué? ¿O cómo? Investigando y solicitando asesoramiento. ¿No? Se tienen perfiles dentro de la rueda, pero además eso no quita que nosotros, como empresarios interesados en realizar negocios, tengamos, ¿no? También el interés de poder ir y buscar por fuera a través de nuestros contactos determinados, este, contactos que puedan servirnos para nosotros generar agendas. Deben preparar la información, que lo comentábamos hace un momento, de forma que sea concreta, clara, con todos los aspectos, características del producto, precios, condiciones de transporte, es decir, todo el detalle, todo el contenido. ¿Cuántos productos se inscriben en la caja? ¿Cuántos valen? ¿Cuántos en un contenedor? Precios de formayor. ¿Descuentos si estuviera? ¿No? Todo eso nos va a dar un conocimiento y una seguridad de la contraparte de que sabe que la persona que el frente tiene no es un improvisador, sino es una persona que conoce su negocio. Además, recuerden que la mayoría de nuestros países tienen agencias de promoción que hacen una excelente, ¿no? Un excelente trabajo, ¿no? Que les va a permitir también, de repente, pasarse a ustedes para pedir información. Durante. Durante el evento, lo que nosotros vamos a pedir siempre y vamos a recomendarles que sean puntuales y preparen su cita. Puntuales porque es una forma de respeto hacia la contraparte. ¿Sí? Habla mucho de nosotros como empresa y del cumplimiento el hecho de que lo que se acuerde se cumpla. Y dentro de eso es incluso el tema de la puntualidad. Y además, no todo es igual. No todos los mercados son iguales. No todas las empresas son iguales. Yo no puedo ir a una cita de negocios estándar. Porque no hay. La estandarización estará en la ficha de producto, en la ficha técnica. Usted llega con su ficha técnica y le muestran y ahí está todo lo general. ¿No? Pero ni siquiera eso. Porque probablemente la regulación, de repente el arancel vaya a cambiar. De repente el etiquetado vaya a cambiar. Entonces yo no puedo ir con una información estándar. Yo tengo que estar preparado para que la contraparte sepa que yo conozco los procedimientos que necesito para poder ingresar y enviar producto a su país. ¿Sí? Que sepa que yo como empresa, ¿no? Me tomé el tiempo de investigar con quién me iba a reunir. De qué le puede interesar. De repente de sugerir cómo puede utilizar un producto o de repente ofrecer otro que nosotros creamos, que pueda ser de interés. Pero todo eso en base a la información. ¿No? Entonces eso es valorado. ¿Sí? En mi caso he tenido la oportunidad también de estar del otro lado. He tenido una empresa que ha participado en un lugar de negocio y he tenido que hacer este trabajo. Consume tiempo. Sí, consume tiempo. Pero es la forma de hacer negocios. No hay otra forma. Ustedes quieren demostrar que están capacitados de competir no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel global, porque es la verdad. ingresan mercados asiáticos, ingresan mercados norteamericanos, ingresan mercados europeos, a nuestro mercado a competir. Nosotros no somos una burbuja cerrada. Entonces, si nosotros queremos competir, tenemos que también competir en formas. No puede ser que de repente, ¿no? Yo esté menos informado de un mercado que de repente un vendedor de otra región. Yo debería conocer muchísimo más el mercado, porque estamos hablando de mi región, de una empresa que está cercana a mí, que tengo forma de pedir referencias. Entonces, ahí es donde nosotros parte del interés empresarial en poder sacar, ¿no? Este es un real rédito de este tipo de herramientas. Tienen que enriquecer su agenda de negocios, seleccionando empresas con las que no tienen una cita previa, ¿no? Escuchar, consultar a su contraparte, ¿no? No solamente, y a veces se confunde, en el hecho de que una cita de negocios es una exposición del vendedor al comprador. Es una conversación, es un ida y vuelta, ¿sí? Nosotros también tenemos que escuchar como vendedores y no solamente hablar, ver qué tiene que decir el comprador, ¿no? Y viceversa. A veces, como compradores, podemos perder una idea de negocio interesante si es que realmente nosotros no estamos prestando atención a lo que se nos ofrece. Recordemos que el comercio tiene dos lados, compra y venta, y los dos se benefician, ¿no? El que compra necesita comprar algo de calidad, de un buen proveedor, ¿no? Y el que vende necesita un comprador de calidad, alguien que se pueda confiar, que tenga buena salida, que haga su trabajo bien, para que le pida más producto. Y así se generan justamente las conexiones empresariales. Si es un comprador, ¿no? Debe completar además el formulario de intención de negocios, ya que a nosotros como organización nos ayuda a permitir evaluar la calidad justamente de los contactos que hemos logrado incluir dentro de la red de negocios. ¿Sí? Y además, además de eso, nos permite sacar conclusiones para ver cómo podemos mejorar. Si nosotros podemos mejorar, evidentemente, cada rueda va a ser mucho más productiva para cada cita que ustedes tengan. Y yo creo que si hay algo que no nos sobra a nadie hoy por hoy en el mundo, es tiempo. Entonces, si nosotros podemos ser más eficientes en el tiempo, es decir, tener mejores citas, en este mismo lapso de tiempo, ¿quién no lo va a desear? ¿No? Tanto compradores como vendedores, porque vamos directamente al interés, a atacar lo que realmente necesitamos. Y es por eso que para nosotros como asociación es importante toda la información que nos puedan dar. La buena, la mala, y la más o menos. para que nosotros podamos evaluarla y tener efectivamente aspectos en el momento. Si es exportador, van a tener que registrar sus citas, su inversión, y además, lo más importante, el intercambio que tuvo con los diferentes compradores. ¿Sí? Muchas veces se cree que en el antes, en el durante, acabó la rueda de negocios. ¿No? Es el 60, el antes, el 40, el durante. No. El durante será un 20. Y el otro 20, ¿no? Está aquí, en el después. ¿Sí? Donde nosotros continuamos, mantenemos la relación ya abierta durante el evento, durante la rueda de negocios. ustedes deben evaluar su participación en la rueda de acuerdo al objetivo identificado que se pusieron en la previa. ¿Sí? Deben organizar los contactos, ¿no? Escribirles, proponerles, agradecerles la oportunidad de haber tenido, ¿no? ese encuentro. Enviar muestras, cotizaciones, facturas, realizar un seguimiento de los contactos efectuados, ¿no? Y un seguimiento no es agarrar la business card o hoy por hoy el correo y colocarlo en un Excel y no verlo nunca más hasta el próximo año. ¿No? Es responder las consultas que se les hagan. Pero no responderlas de aquí a un mes. ¿Sí? Es responderlas de inmediato. Los negocios son rápidos. Los negocios son cada vez más dinámicos. Ya a veces casi, casi diría yo que casi ni se entiende la diferencia horaria. Estamos esperando una respuesta para ayer. Entonces, ahí está la importancia de poder hacer los negocios porque el que pone la mano después se queda sin nada. ¿Sí? Se queda sin nada. Típico comentario de empresa compradora. Hice una consulta y no me responde. Hice una pregunta y se demoró una semana en la pregunta. Antes hasta se entendía cuando era presencial porque decíamos ah bueno, está regresando de viaje. Pero hoy día tenemos la laptop, tenemos el internet, en el hotel, en la casa, el celular. Tenemos las facilidades. ¿No? Aprovechemos la tecnología. Hoy por hoy nos facilitan la vida y los negocios. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que justamente entender que la digitalización y las velocidades del comercio internacional cada vez son mayores. Top de errores. No elegir el evento ¿No? O elegir el evento inadecuado o no elegir el adecuado. ¿No? Que su perfil haya puesto su nombre, su correo y un producto. ¿No? Trabájenlo. Es su carta de presentación. Imagínense que vamos de entrevista de trabajo. No van a ir con zapatillas, no van a ir en shorts. ¿No? Tienen que presentar una imagen de cómo quieren que lo vean. Esta es su carta de presentación. No basta una tarjeta, no basta un producto de calidad. Importa cómo se presentan ustedes como empresa. y para eso tienen un perfil y es lo primero que va a haber en la contraparte. Entonces, quieren que vean un perfil incompleto o quieren que vean una empresa que se dedicó a prepararse para el evento. ¿No? Te das cuenta cuando no hay una reunión preparada. ¿No? Porque no saben de qué te van a hablar. Porque no saben de qué te van a decir. no tienen una estrategia comunicacional. ¿Sí? Es simplemente me siento y digo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Sí, yo lo sé, ya vi tu perfil. Pero, ¿por qué yo te tengo que comprar? ¿Por qué? ¿No? Si lo vemos del otro lado, el vendedor, ¿por qué tú vas a ser un adecuado punto de distribución, de llegada de mi producto a ese mercado? ¿No? Tenemos que saber. No chequear la conexión de internet en su computador, audio o video, ¿no? Quierarnos conectar con una rayita. No se va a poder. No nos vamos a entender. No nos vamos a escuchar. Y no necesariamente la empresa va a tener algo malo o un producto que no sea comercializable. Sino que esas interferencias generan una ruptura en el canal de comunicación. Y si generamos esa ruptura, pues no comunicamos. Y si no comunicamos, no venimos. No ser puntual, ¿no? Demuestra poco empatía, poco respeto por la otra persona y además no dar seguimiento al contacto como hablábamos hace unos minutos. Este año hemos tenido cinco eventos. Cinco ruedas comerciales. De estas cinco ruedas comerciales, ¿sí? Vamos a tener la número cuatro que es la escolar y macro ruedas multisectoriales. Que se va a dar del 26 al 29 de octubre. Ya hemos tenido en marzo una que fue activación comercial dirigida a sectores afectados por el COVID. La número dos que fueron latinas exportan ganar ganar, ¿no? Una rueda de negocios dedicada a darle a la mujer un espacio en el comercio internacional cada vez más importante. La número tres, industrias creativas y TIC. Todo lo que salga de la creación de la mente ¿no? Humano. Distintos sectores, más de 16 que los finalmente tuvimos que compilar en seis macro sectores para poder trabajarlos y que tuvo un interesante impacto. Y tenemos además la quinta rueda que va a ser del 7 al 9 de diciembre la cadena regional de valor ¿no? Que son nada más ni nada menos que búsqueda de generar desarrollo de ofertas exportables multipaís dentro de nuestra región. Tenemos aquí el nombre ¿no? pero lo importante es de repente hacer énfasis en las empresas compradores y exportadoras. Tenemos que para ser exportador debemos ser parte de uno de los 13 países miembros de ALAE. Obviamente Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Sin embargo, como compradores sí permitimos el ingreso de algunos países más de la región como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana en representación de América Central y el Caribe a pesar de que no son países miembros. Cuando va a tener lugar el evento de 26 al 29 de octubre del 2021 de forma virtual ¿no? Y aquí nuevamente quienes pueden participar. ¿Qué sectores tenemos habilitados? Bueno, tenemos el sector de alimentos y bebidas procesados. Tienen un número de partidas. Si ustedes por casualidad tuvieran algún tipo de consulta de su producto pueden ingresar a participar dentro de esa macrorrueda ¿sí? Tienen aquí el correo de abajo aladirruedas a laadir.org donde nos pueden contactar directamente y nosotros ayudarles en la clasificación si no lo conocen ¿no? Porque si ustedes entran a la web de pymes grandesnegocios.org ¿no? Y van al centro de negocios y entran a ruedas de negocios y ven aquí ¿no? La macrorrueda cada uno de esos sectores ustedes le pueden dar clic y les va a llevar a un pdf donde están por partida en el área cada uno de los productos que están incluidos dentro de la participación para este evento detallados. Pueden darle clic pueden revisar con tranquilidad si no se encuentran nos pueden consultar o si no saben cómo clasificarse nos pueden consultar ¿sí? ¿Cómo participamos? Bueno aquí tenemos el link ¿no? para la inscripción entonces si ustedes ingresan aquí van a poder ¿no? encontrar la información y el paso a paso del proceso de inscripción de nuevo recalco subrayo en negrita por sigas la inscripción al evento es gratuita no hay ningún tipo de costo ¿no? derivado para su participación ¿no? sin embargo es importante que ustedes cuenten perdón con material ¿no? promocional que puedan compartir con las contrapartes durante los días de participación ¿ok? van a encontrar este banner ¿no? donde ustedes pueden darle un clic y los va a llevar directamente a ¿no? el lugar de inscripción muchas veces las empresas tienen algunas dudas acerca de los estados de inscripción ¿sí? los estados de inscripción ¿no? los vamos a ir detallando ¿no? como pueden ver aquí ¿no? iniciamos con el estado de preinscrito el estado de preinscrito es cuando el formulario de inscripción no se ha completado del todo ¿no? entonces está vamos a decirle en proceso de inscribirse por eso está preinscrito ¿no? es necesario culminar la inscripción completa para que automáticamente ¿no? pase a un estado de inscrito estando inscrito que es el segundo de los estados el empresario ha terminado de llenar correctamente el formulario de inscripción y allí es donde nosotros como asociación y apoyado en las diferentes agencias de promoción ministerio de comercio ¿no? o ministerio de promoción de inversiones validamos el perfil de cada una de las empresas participantes ¿sí? una vez que pase ese proceso de validación es que directamente desde el sistema nosotros vamos a dar el pase al siguiente nivel ¿no? al siguiente estado de inscripción o no permitimos la inscripción directamente ¿no? entonces si todo fuera positivo que es lo que esperamos y lo sabemos van a pasar a tener la categoría de aceptado si ustedes están aceptados quiere decir que desde nuestra perspectiva han cumplido con todos los requisitos necesarios para entrar al proceso de agendamiento ¿sí? y a partir de ahí que se les va a habilitar ¿no? la función de poder agendar reuniones ¿no? ¿eso qué significa? que va a poder solicitar confirmar rechazar citas de acuerdo a los intereses que ustedes puedan tener ¿no? ojo que el hecho de que ustedes estén aceptados no significa de que directamente ya van a estar participando en el evento solo se les abre el proceso de agendamiento para el pase a cada uno de estos estados les va a llegar un correo electrónico automático en el cual les va a decir automáticamente que ustedes pasaron a determinado estado después de eso tenemos el confirmado cuando está confirmado que sí iba a participar normalmente las ruedas presenciales se ponía otro mínimo de citas ¿no? normalmente eran alrededor de cinco ¿no? pero hoy por hoy la virtualidad nos da una flexibilidad mayor entonces hoy por hoy con una cita aceptada la empresa puede participar dentro de la red de negocios ¿sí? entonces tenemos que tener al menos una cita aceptada recuerden además que son como máximo dos personas que se pueden registrar por empresa ¿sí? como les comenté este estado confirma su participación y además puede seguir gestionando su agencia su agenda perdón durante el evento para ver si puede conseguir obviamente más citas ¿sí? hay dos estados que es importante igual mencionarlos que es el cancelado y el rechazado el cancelado es cuando la empresa por alguna razón no va a poder participar en el evento y estaba por qué más entonces dice bueno no voy a poder ¿no? cancelo ¿qué quiere decir? que la no participación viene desde la decisión de la empresa propiamente ¿no? cancelado y la otra es la rechazada la que hablábamos hace un momento que si es que nosotros como asociación y a través de los diferentes las diferentes agencias de promoción y ministerios que trabajan en conjunto con nosotros consideramos de que o no tienen el perfil adecuado para participar no tuvo citas confirmadas no hay disponibilidad de cupos ¿no? etcétera 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 que pueden ser razones por las cuales no podrían participar en el evento entonces cancelado es directamente desde la empresa y rechazado es que no se le permite la participación por alguna razón puntual aquí también el pase a cualquiera de estas ¿no? tres de estos tres estados se informa a través de un correo eléctrico ¿no? entonces repasemos la inscripción no implica participación automática como aladi realizamos un proceso de selección de los exportadores y compradores ¿no? y eso puede llevar a un potencial rechazo o una potencial aceptación esperamos que sea más aceptación ¿no? las empresas interesadas en participar con perfil exportador y comprador pueden hacerlo pero lo que no se permite es que la misma persona esté agendada como comprador y como vendedor de la misma empresa tienen que ser dos personas distintas una para cada perfil para que puedan llevar reuniones en paralelo ¿sí? la LADMAS selecciona a los participantes teniendo en cuenta la existencia de potenciales contrapartes es decir de si es que hay compradores o si es que hay vendedores de tal manera de que efectivamente generemos vínculos comerciales ¿sí? y esto se hace ¿en base a qué? a los perfiles que ustedes llenaron ¿no? nosotros podemos hacer este matching ¿no? cuando tenemos la información a tiempo si todos llenamos nuestro perfil un día antes del evento probablemente no nos dé tiempo suficiente para invitar compradores por ejemplo de este tipo de productos que ustedes tienen porque no lo habían informado entonces todo con tiempo se han informado por eso es que yo hoy les invito a que si todavía no han terminado su registro lo hagan lo más completo posible y lo antes posible ¿sí? en caso de encontrar inconsistencias inexactitudes se tomará contacto con la empresa para informar de dicha situación y en caso de no poder solucionarse o clarse se rechazará automáticamente la inscripción cinco temas a recordar ¿no? primero las inscripciones están abiertas desde el 6 de septiembre del mes pasado es decir tenemos poco más de un mes con las inscripciones abiertas el agendamiento ya inició fin de mes pasado el 27 es decir tenemos ya casi 15 días en agendamiento ¿no? aproximadamente 15 días en agendamiento ¿no? y además tenemos que el cierre de inscripción para vendedores es el 19 es decir estamos una semana nos quedan los invito a que si todavía no han terminado de inscribirse lo hagan y en todo caso también nos ayuden de repente a los contactos que ustedes puedan tener en el sector a participar del evento ¿sí? cierre inscripciones para compradores si es durante el mismo evento de esa manera dejando la potencialidad de hacer citas durante el evento abierta por la inclusión de nuevos compradores para que ustedes puedan aprovechar de esa manera las citas en nuestras ¿sí? ¿qué sectores? los que revisamos es un momento aquí nuevamente están habilitados y en caso como les comentaba de que tengan alguna consulta nos pueden también inscribir a través del correo de aladirreaz arroba aladir punto aquí tenemos dos temas importantes el manual del participante ¿no? donde tienen todos los detalles de cómo ustedes tienen que proceder para poder inscribirse dentro de la rueda ¿sí? y además una grabación relativa al uso de la plataforma lairreaz es decir ustedes pueden ingresar a través de este link y poder ver cómo y dónde dar clic para saber y hacer el proceso de inscripción ¿les va a ayudar? va a estar ¿no? la inscripción se da bajo dos modalidades y eso es importante mencionar nosotros al usar una plataforma lo que hace es guardar la información que ustedes nos brinden entonces si ustedes van a participar en un evento hoy digamos el próximo año participarían en el mismo evento no es que tienen que empezar de cero su perfil ya existe lo pueden mejorar ¿sí? pueden incrementar cada vez la información los detalles ¿no? por eso ustedes pueden entrar por el usuario que ya está inscrito en la plataforma lairreaz a través de ese link solamente si ya ha participado antes de este tipo de eventos por el otro lado cualquier usuario nuevo tiene que entrar también por el segundo link para que pueda generar por primera vez usuarios clave ¿no? y además pueda subir la primera vez información ¿no? ahí tenemos un tutorial también para empresarios para completar el formulario de registro entonces como pueden ver tenemos ¿no? una serie de manuales una serie de grabaciones de videos que efectivamente les va a ayudar a ustedes a poder hacer una inscripción adecuada aún así si no se pudiera tienen nuestro correo para poder apoyarlos y recuerden que estamos en la segunda de tres capacitaciones y la próxima se va a dar el martes 19 a 11 horas de Uruguay nuevamente ¿sí? y ahí sí vamos a ver más bien aspectos técnicos propiamente derivados de la plataforma que utilizamos para el este las ruedas de negocios ¿sí? entonces sería ideal que puedan participar porque ahí sí vamos a ver toda la parte esta es la pantalla para el usuario inscrito ¿no? cómo debe ingresar y este es para un nuevo usuario como pueden ver son distintas y dependiendo de su categoría es a la cual usted debe ingresar así es como ven los productos que participan ¿no? estos son los distintos sectores y las partidas que son parte de la rueda de negocios de octubre si pueden entrar ¿no? y os voy a entrar a ver justamente los diferentes sectores en los cuales pueden participar ¿no? nuevamente nuestro correo en caso de alguna consulta puntual ¿no? esta es una visión ¿no? de una empresa que ya está registrada y que ha sido aceptada ¿no? ese es el pantallazo y aquí es donde pueden ver de izquierda abajo está la mano ¿no? agenda una vez que hayan sido aceptados ese botón va a pasar de estar desactivado a activado y van a poder empezar a generar las propuestas de cita de negocio ¿sí? es así como se agenda y aquí de acuerdo a lo que ustedes van a ir haciendo es que van a empezar a subir los números del tipo de agendamiento que vamos a tener ¿no? aquí el tipo de inscripción que tienen acá como pueden ver es 22 y si hubiera algún tipo de actividad ¿no? adicional también se colocaría en esta información de aquí aquí información general del evento ¿no? así es como ven ustedes potenciales citas ¿no? por eso recordamos y pedimos que pongan sus logos pongan sus productos porque ese es el primer filtro que nosotros vamos a ver y vamos a poder dedicar ¿no? algún tipo de tiempo a revisar los perfiles con los cuales vamos a ir lo importante es que esta agenda ¿no? es dinámica y cuando ustedes le den click a una de esas empresas con las cuales les interesa reunirse automáticamente les va a dar aquí debajo ¿no? los horarios disponibles para esa empresa pero ya previamente cruzados con los horarios disponibles míos ¿no? entonces todos los espacios que veo ahí son los espacios que tiene la empresa para poder reunirse que coordinan con el mío es decir yo no tengo que revisar mi agenda ahí ya lo hizo solamente el click y ya sé que va a estar el espacio asignado en mi agenda como la del comprador si es que el comprador en este caso se está así ¿sí? entonces es bastante intuitiva y bastante ¿no? útil esta herramienta para poder hacer un amenamiento adecuado ¿no? acá podemos ver ¿no? cómo esto va este cambiando con los números ¿no? cómo se ve con un usuario real ¿no? bueno en este caso no real pero ficticio este la plataforma ¿no? donde muestra el nombre ¿no? muestra las reuniones que tenemos ¿no? y la información que nosotros podamos necesitar incluso los links para el ingreso a las reuniones ¿no? es nuestra sala virtual también aquí la sala de conferencia ¿no? que nosotros podemos sentar aquí para poder revisar esta de aquí ya es más bien la sala en sí misma ¿no? donde incluso ahí donde vemos en la flecha podemos recibir algún tipo de información adicional de la compañía con la cual vamos a revisar podemos ver los productos ¿no? eso también lo podríamos ver desde la pantalla anterior de nuestro centro este virtual ¿no? y podemos hacer un filtrado rápido y revisar y acordarnos con quién es que nos vamos a reunir qué producto tenía y si obviamente esa reunión la hemos preparado va a ser mucho más sencillo que nosotros hacemos listos para esa forma ¿no? incluso aquí mismo pueden entrar a lo que es el service que es la encuesta para poder llenar la información de cada una de esas reuniones ¿no? recordando que aquí normalmente pueden participar compradores vendedores tal vez algún encargado de mesa tal vez algún tradutor si sea necesario ¿sí? pero así es como se va a ver justamente la sala en la cual se haría la reunión ¿sí? entonces regresamos adelante durante y después solamente para tenerlo como punto neurálgico ¿no? dentro de lo que es la participación dentro de una realidad de negocios ¿no? como parte de una herramienta de promoción comercial no olvidemos que tenemos que hacer una preparación ¿no? no olvidemos que tenemos que demostrar interés captación escuchar a la contraparte en el durante y obviamente hacer un seguimiento como adecuado un feedback también de acuerdo a nuestras metas previamente trazadas y obviamente una comunicación fluida y en tiempos adecuados con nuestras contrapartes algunas ideas finales ¿sí? la inscripción es gratuita los empresarios compradores son encuestados al final de cada cita y finalizar el evento o vamos realizar una encuesta de satisfacción a los empresarios y que dichas encuestas son realizadas directamente por la Secretaría General de la Lai solo para fines estadísticos y con miras de mejorar futuros eventos recordemos que las consultas las pueden hacer a través de aladi ruedas aladi o con todo ¿sí? yo solamente antes de culminar el día de hoy ¿sí? quiero compartirles un pequeño video ¿sí? con algunos testimonios de algunas empresas que han participado en eventos antes ¿no? Es mi primera experiencia en una en una rueda virtual y hasta el momento ha sido una experiencia bastante exitosa a mi parecer porque creo que ha sido como muy beneficiosa entonces es un efecto multiplicador el que tiene una rueda de negocios de este tipo es muy muy favorecedor realmente a veces tenemos limitaciones justamente y esta rueda nos permite hacernos conocer todo 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 grande empieza de chiquito entonces estas grandes empresas que vemos que exportan miles de millones empezaron de cero o sea porque a veces ni siquiera sabemos las historias de estas empresas y resulta que empezaron como nosotros empezaron con bastante esfuerzo empezaron muchas veces con ayuda económica de préstamos porque carecían a nivel económico de apoyo entonces que no nos sintamos que no podemos hacer negocios si podemos hacer negocios que estamos en la capacidad de hacerlo y de abrir nuevos mercados también estoy muy impresionada y feliz con la plataforma ella es muy fácil de trabajar conseguir trabajar con algunas empresas agendar las reuniones y conversar con ellos no he tenido problemas con la lengua siempre muy bien organizadas son buenas empresas que participan yo siempre cuando tengo amigos que viajo junto yo siempre digo que hay otras ferias también que son muy bien organizadas que es importante nosotros estamos siempre presentes porque a veces conocemos empresas que no conocíamos y esto es muy importante para nuestro negocio he tenido todas las reuniones cubiertas y me estoy yendo ya con tres marcas con las que estamos cerrando negocios para importación en Perú y con opciones de desarrollar muchas otras marcas de otros países el resumen me parece excelente hemos tenido 19 citas de las cuales podría decir que 15 son clientes muy potenciales esto nos ayuda mucho porque en dos días podemos hacer lo que nos cuesta hacer a nosotros probablemente en una semana que es hacer llamadas conseguir correos lograr ubicar a la gente aquí tenemos la gente primera y podemos adquirir toda la información y hacer importantes negociaciones la experiencia ha sido excelente hasta acá todos sabemos que en una rueda de negocios uno tiene que hacer mucho y esperar después que esto decante y se genere algún vínculo que sea provechoso y fructífero pero si bien eso va a llevar algún tiempito en la selección lo que puedo decirles es que las entrevistas han sido todas buenas han sido correctas han sido fructíferas he generado los vínculos hemos empezado a intercambiar información en cuanto a la organización del evento solo decirles que lo felicito ha sido hasta acá impecable entonces bueno con estos últimos testimonios y con las experiencias que nos dejan otros empresarios no quiero nada más que agradecerles por su tiempo en participar en esta segunda capacitación previa a la Expo Aladi y quedo por favor encantado de poder recibir las consultas que crean convenientes y de poder ayudarles de repente con algunas respuestas muchísimas gracias a todos ustedes a todos